Mientras tanto, Linel Conde, que fue reina de la marcha LGBT allá en San Francisco, terminó en balacera. ¿Qué? Ella ya estaba en su camerino, afortunadamente, en su camper, pero pechotierra. Pero sin pena, Gloria, ni se enteró. Pues, ¿por qué? Este fin de semana, como parte de la celebración del orgullo gay, Linel Conde se presentó en la ciudad de San Francisco, California, donde animó a los presentes a cantar sus temas y algunos covers. ¡Un, dos! ¡San Francisco y Uruany! El bombón asesino incluyó en su repertorio el tema Sálvame, que hiciera famoso el grupo RBD. Recordemos que Linel participó también en la trenovela Rebelde. Sin embargo, su voz en este tema no fue nada graciada. Escuche usted. Y aunque la presentación de Linel transcurrió sin problema alguno, cuando ya descansaba en su camper junto con su equipo, por la ventana se alcanzó a ver que muchos de los asistentes corrían para resguardarse de una balacera, que se decía se había producido en la zona. Terminamos. La energía del escenario... Ante los gritos y el pánico de la gente, Linel finalmente notó que algo no andaba bien y no le quedó de otra más que tirarse al suelo de su remolque para esperar que la emergencia terminara, junto con su staff, incluido su manager Carlos Betancourt. No se le hacía la ambulancia. ¿Qué? Ya se tranquilizó la gente. Pero sí balacé, ¿no? A lo mejor a alguien. No, sí, sí, es que sí se escuchó. Yo estaba fuera. Yo escuché también. Sobre lo ocurrido, la policía de San Francisco emitió un comunicado de prensa diciendo que recibieron informes de disparos, pero no pudieron localizar a ninguna víctima o testigos. La oficina de representación de Linel Conde envió también un comunicado para informar que ella y su equipo se encontraban bien pese al susto. Oye, qué sustazo se llevaron. Fíjate que hace unos días, no sé, hace unos cinco días, hablé con Linel, estaba en Puerto Rico, obviamente trabajando. Entonces, ni siquiera por aquí le pasaba que pasara esto. Ahora, yo siento que no se dio tanta cuenta, porque ella estaba como muy acostada en la bella durmiente y mi cabrón estaba en la balacera. En ese momento, pero fue en cuestión de segundos, porque ya después todos estiraron en el campeón. Obviamente alguien les dijo pechotierna. Claro, y empezaron a escuchar los gritos, que es lo que se alcanza a ver en la ventana del campeón. ¡Qué susto! ¡Qué horror! Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear